¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Dani y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy me encuentro en el World Trade Center de la Ciudad de México. Otra vez, esta es la segunda ocasión en la que vengo en este mes. Esta vez vengo a la Expo Pan, que es uno de los eventos más grandes que se realiza respecto a la panadería. Por lo que he investigado y visto en vídeos de las ediciones anteriores, aquí podemos encontrar cosas para iniciar o mejorar en el ámbito de la panadería. Se ve muy interesante y sobre todo se ve que va a estar muy rico. Así que, ¡vamos para allá! ¡Suscríbete al canal! Listo, ya estoy adentro. La verdad es que el olor es delicioso. Es increíble la cantidad de cosas que puedes encontrar aquí para repostería. Va desde artefactos muy grandes hasta moldes o toppings para decorar tus postres. Y también puedes encontrar decoraciones increíbles como el pastel de Harry Potter. ¡Wow! Ese me encantó, la verdad. O sea, quedé sorprendido. Voy a ver qué más encuentro. ¡Suscríbete al canal! Ahorita quiero que vean esto. Es una mega batidora. La verdad, yo me impresioné mucho cuando la vi. Vean, 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 vean. ¡Manchis! ¡Wow! Imagínense la cantidad de pan que pueden hacer en esa cosa. Ahorita tuve la oportunidad de tomar una prueba y la verdad es que estaba muy rica. Es de esos panes tipo de feria, pero la verdad estaba muy rico. El sabor es totalmente diferente a lo que te venden por allá. En esta parte de acá están horneando los panes. Vean esto. Es un bolillito. Aquí tienen un panecito de muerto que la verdad se ve muy rico. Sí, sí lo tengo que probar. A fuerzas lo tengo que probar. Aquí está mi prueba de pan de muerto. La verdad es que está muy rico. Tiene un sabor totalmente diferente a los que te venden en la panadería. Está hecho con productos de cremería americana. Y la verdad es que está delicioso. O sea, me encantó. En esta partecita de acá parece que están haciendo pan. Se ve muy rico. Ahorita les voy a enfocar lo que se está haciendo. Ahorita les voy a enfocar lo que se está haciendo. Ahorita me dieron a probar esta agua que está hecha con saborizantes de la marca Dayman. Es de piña colada. Y la verdad es que sabe rica, no está tan dulce y tiene el sabor. No, bueno, yo soy feliz con las pruebas que están dando. Este pan recién salido del horno. Se ve muy rico. Pues lo voy a probar. ¡Suscríbete al canal! La verdad me está encantando. Ahí atrás estaban haciendo unos panecitos. Y a la vez están explicando cómo lo está haciendo, cuál es el proceso y todas esas cosas. Entonces, la verdad está muy entretenido. ¡Wow! Vean estos pastelitos. Están increíbles. Es en forma de pececito. ¿Quién sabe cómo lo habrán hecho? Se ve increíble. Y mira, para Navidad. Otro para Halloween. ¡Muy bien! Ahora toca una prueba de dona. La verdad está súper suavecita. Está súper rica. La verdad me encantó. ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vean cómo hicieron este trompo. Aquí los limones. O unos tlacoyitos. Acá muy rico. Wow. Sin mentir, yo creo que esta es la parte que más me llamó la atención. Es mi parte favorita. Me encanta cómo juegan a crear este tipo de figuras. Les quedan muy, muy bien. Y esto no es todo. Atrás de mí hay más. La siguiente yo creo que es mi favorita. Sí, es mi favorita. ¡Gracias! La siguiente yo creo que es mi favorita. La siguiente yo creo que es mi favorita. ¡Gracias! 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 Muy bien. Creo yo que es un gran evento para iniciar en esto de la panadería, repostería, para hacer tu negocio. Ya que hay muchísimas empresas que tienen sus stands y tienen las máquinas que te pueden ayudar a hacer el pan. Y cosas de este estilo. Ah, y también tenían stands de quesos y licores y la verdad estaban muy buenos. Muchas gracias por ver este video. Te lo agradezco demasiado. Suscríbete y dale like al video si te gustó. Y también activa la campanita para que YouTube te mande las notificaciones de cuando suba nuevo video. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. ¡Gracias!